¡Buenos días, chicos! Vamos a iniciar nuestra clase para el día de hoy del curso de inglés para el grado de tercero básico. ¡Buenos días, chicos! Vamos a comenzar con nuestra clase para este día y el tema es Presente Simple. Bueno, antes de iniciar nuestro tema, que sería el Presente Simple, vamos a ubicarnos en nuestro libro de texto donde dice Grammar Reference en las páginas 10 y 11 de la unidad 1. Si se dan cuenta, en el primer tema donde nos explica el Presente Simple, nosotros ya lo vimos en la unidad pasada y ya no nos vamos a enfocar tanto a ver ese tema. Entonces pasamos donde está el Presente Simple, pero donde se utiliza un verbo, el Like. Entonces vamos a ubicarnos en esa parte de nuestro libro, en la página 10. Antes de iniciar, vamos a aprender el uso de dos palabras, el Do y el Does. ¿Qué significan estas dos palabras? Significan hacer o funcionan como auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Es decir, un complemento, una ayuda, un apoyo a nuestra oración. Veamos acá, acá se los coloque, funciona como ver, que significa hacer, o como auxiliar, es decir, un complemento, un apoyo a nuestra oración. Veamos entonces, el Do y el Does se van a clasificar entre los personal pronouns, entre nuestros pronombres personales, como así. Se recuerdan cuando utilizábamos el Am, Is y Are, que se clasificaban entre los pronombres personales, lo mismo va a suceder con estas dos palabras. El Do lo van a utilizar I, You, We, You, They. Si se dan cuenta acá, les coloque yo cuáles son los pronombres personales quienes utilizan Do. Y el Do lo van a utilizar los tres pronombres personales, He, She, It. Muy bien. ¿Qué serían nuestros pronombres personales en tercera persona? Do lo van a utilizar a He, She, It y Do lo van a utilizar el resto de los pronombres personales. Bien. ¿Por qué iniciamos primero con este tema? Porque así vamos a comprender los temas que a continuación nos corresponde ver. Veamos entonces, Like, el verbo gustar. Si se dan cuenta, son los ejemplos que tenemos en nuestro libro. Está el Present Simple, nos indica el primer cuadro, el Affirmative, el afirmativo. Donde afirmamos nuestra oración. Entonces decimos, I like soup. Me gusta la sopa. Estoy afirmando que me gusta. I like soup. Muy bien. La siguiente, You like soup. He likes soup. She likes soup. It likes soup. We like soup. You like soup. Y they like soup. Bueno. Hay algo que debemos denotar en nuestras oraciones. Hay algo diferente. En He, She, It. Si se dan cuenta, le agregué la S al final de nuestro verbo like. ¿Por qué? Porque estos tres pronombres personales son considerados terceras personas. Y la regla para los pronombres personales, en terceras personas, se le tiene que agregar S a nuestro verbo, siempre y cuando esté en su forma afirmativa. Veamos entonces, en nuestra, en nuestra siguiente página, sería la página 11, donde dice Spelling Rules, third person. Ahí nos explica, nos indica las tres reglas para utilizar la S o E S a nuestros verbos, siempre y cuando lo utilicemos en terceras personas. Bien, es por eso que le agregué yo S acá, a nuestro verbo like. Ahora en su forma negativa, vean acá, negaré. Dice, I do not like soup. Si se dan cuenta, utilicé el do. En un principio, les había dicho que el do y el dos funcionan como auxiliares. En este caso, lo estamos utilizando como auxiliar, no como verbo. Hay que tener en cuenta eso. Lo estamos utilizando como auxiliar. Es decir, como complemento nada más. I do not like soup. A mí no me gusta la sopa. Si se dan cuenta, el do no tiene una traducción específica en esta oración. I do not like soup. A mí no me gusta la sopa. Solo estoy negando. Ayuda para poder negar en este caso. Están en forma larga y en forma corta. Es decir, que hay dos formas para poder escribir y decir nuestras oraciones en negativo. I do not like soup. Forma larga. I don't like soup. Forma corta. I don't like soup. Vean, vean entonces. Ahora empezamos con el siguiente ejemplo. You do not like soup. A ti no te gusta la sopa. O podemos decirlo también. You don't like soup. No te gusta la sopa. He does not like soup. O he doesn't like soup. Si se dan cuenta, el he, she, it utiliza ya el dos. Recordemos nuestra clasificación entonces. He, she, it utiliza dos y los demás utilizando. Entonces regresamos. He does not like soup. O he doesn't like soup. Y así sucesivamente vamos a ir conjugándolo con nuestros demás pronombres personales. Si se dan cuenta, la pronunciación de la forma corta es mucho más fácil. Por ejemplo, I don't like soup. You don't like soup. He doesn't like soup. She doesn't like soup. It doesn't like soup. We doesn't like soup. You don't like soup. They don't like soup. Es más rápido. En cambio, en la forma corta tenemos que hacer esa pausa entre el do y el not. I do not like soup. You do not like soup. He does not like soup. She does not like soup. Y así sucesivamente se tiene que tener esa pausa. Y es preferible o es recomendable utilizar la forma corta para poder tener la fluidez al poder hablar o poder decir nuestra oración. Bien, pasamos a la forma interrogativa. Ya vimos la forma afirmativa y negativa. Ahora nos corresponde ver la interrogativa. Do I like soup? Si se dan cuenta, do va antes de nuestro pronombre personal, las reglas entonces. El do va primero, después va el pronombre personal, seguido de nuestro verbo y, por último, nuestro complemento. Do I like soup? ¿A mí me gusta la sopa? Bueno, tenemos ahí la pregunta. Tenemos el segundo ejemplo. Do you like soup? ¿A ti te gusta la sopa? Y también tenemos un ejemplo con dos. Does like soup? Entonces, veamos entonces. ¿Qué es lo que hace falta acá? Does like soup? ¿Estará correcta nuestra oración o nuestra pregunta? No, nos hace falta un pronombre personal. ¿Cuál es ese pronombre personal? Recordemos el uso del do y el dos. ¿Quiénes pueden utilizar el dos? Solo los únicos que pueden utilizarlo es he, she, it. Es decir, que cualquiera de esos tres puede ir ocupando el lugar del personal pronom. Entonces, en este caso voy a utilizar she. Does she like soup? ¿A ella le gusta la sopa? Muy bien. Bueno, continuamos con nuestro siguiente tema que serían los adverbs of frequency. ¿Cuáles son estos adverbs of frequency? Son los adverbios de frecuencia. Estos indican o dan referencia sobre qué tan usual realizamos alguna acción. Es decir, por ejemplo, acá tenemos always, que significa siempre. Nos indica con qué frecuencia realizamos alguna acción. Usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, occasionally, occasionally, ocasionalmente, never, significa nunca. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si ustedes, yo les pregunto con qué frecuencia leen, ustedes pueden decirme often, a menudo. ¿Se dan cuenta? O pueden decirme qué tan, qué tan seguido corren. Nunca. Pueden referirlo de esta manera. Después, podrían utilizar el never. Esa es la función de los adverbs of frequency. Nuestro libro nos indica también algunas oraciones que van, por ejemplo, acá en la posición. Nos indica, others of frequency usually go before the main verb. Es decir, que el adverbio de frecuencia va antes de nuestro verbo. Por ejemplo, nos da ahí, she often studies on Saturday morning. Ella a menudo estudia los sábados en la mañana. Acá está este ejemplo. She often studies on Saturday morning. Ella a menudo estudia los sábados en la mañana. ¿Se dan cuenta? El often o nuestro adverse of frequency va antes de nuestro verbo. Eso nos indica nuestro libro. También tenemos otro ejemplo. Está en forma interrogativa. Do you usually have breakfast at home? ¿Tú usualmente tienes refacción o merienda en tu casa? Ustedes pueden responder sí o no. Dependiendo, ¿verdad? Pero se dan cuenta de la posición. Usually. El usualmente va antes de nuestro verbo. Que en este caso sería el have, el tener, el tienes. Muy bien. Entonces, chicos, así que es como terminamos nuestras pequeñas, nuestros pequeños temas. También nos indican en nuestro libro los object pronouns. Pero esos object pronouns nosotros ya los vimos en el trimestre pasado, que serían los pronombres posesivos y personales. Ahí nos indica el cuadro también nuestro libro. Entonces, así como terminamos nuestra sesión del día de hoy, por cualquier duda, sigamos siempre practicando o leyendo nuestro pequeño libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!